La noche de este miércoles, se reportó el hallazgo de dos cuerpos sin vida, acompañados con un mensaje del crimen organizado, en Caborca, Sonora. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron alrededor de las 22 horas, en la Colonia Industrial, sobre la calle Rafael Muñoz, frente al domicilio de un presunto líder delictivo que opera en la región. En dicho lugar fueron abandonados los cuerpos sin vida de dos masculinos, con múltiples signos de violencia y con un mensaje que dice lo siguiente. Paez, Caros, tienen 24 horas para salir de Caborca sin excepción, atentamente la chapiza, la vida es dura, Caborca tiene dueño. Finalmente, los occisos fueron identificados como Damián Cano de 52 años de edad, quien había sido privado de la libertad el pasado martes, y Fidencio Noé Paez, también llevado a la fuerza de un domicilio en Callejón Nogales.